hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia pues el videito de hoy es de compras y pues recuerden que esto no es con la intención pues de estar presumiendo sino de compartirles el material que próximamente voy a reseñar y pues la verdad son fragancias que estaba yo esperando con muchísimas muchísimas ansias y voy a empezar por la línea de velcor en su catálogo de esika y adquirir las tres en motión en motions happy no los voy a abrir porque voy a hacer un abriendo perfumes y ahí les voy a dar las primeras impresiones pues de estas fragancias y próximamente pues las reseñitas en motions energy en motions can la verdad es que están hermosas las presentaciones ya las vi yo en la en la revista y se ven la verdad bastante bonitas dancing night el clásico pero me parece que esta versión que adquirí bueno no lo he abierto pero este la foto que me mandó así la chica que me vende velcor se veía diferente la botellita no sé la verdad cuál me vaya a tocar si la nueva o o la anterior y la nueva dancing sunset de a la vela adquirí nada más el la fragancia para caballero tato y este esmalte de la línea amogred gold les voy a dejar así que una fotito porque pues la verdad es que no no le distingo bien las letras y pueden ver ahí son bien pequeñitas a fuerza con gente las tengo que ver porque si no no las puedo ver adquirí tres esmaltes de natura dos son tot coat este es tot coat 3d gel base primer y este es un tono rojo que les voy a dejar este en pantallita bien bien que con qué tono es y de abón el nuevo imari rose rose y pues ya están ahora sí que viendo videitos de abriendo perfumes y pues también de las reseñitas y sobre los esmaltes pues les estaré subían subiendo perdón algún este videito cortito pues donde les muestre yo qué tal están los tonos y de los tot coat pues a ver qué tal salen verdad la base y el gel de 3d y pues ahora sí sería un videito súper súper rápido y eso es todo por el videito de hoy antes de irme les quiero compartir que estoy usando el labial violeta trendy violeta trendy de la línea hidratantes hidratante perdón de color tren está hermoso el tono la verdad es que ahora sí que yo no soy mucho de moraditos pero pues la verdad es que no sé si me estoy empezando a animar pues nuevos tonos y pues para no quedarme así con las ganas de probar nuevos colores de labiales y pues ahora sí eso sería todo por el videito de hoy gracias gracias y nos vemos en la próxima bye